Estamos esperando que termine este arranque de esta administración para que ya ser llamados por el secretario, por el presidente para empezar a conformar las comisiones. Tenemos intención de participar en comisiones de Hacienda, de Gobernación, tomando en cuenta mi perfil, que soy licenciado de Administración de Empresas, quisiera participar en comisiones que tengan que ver con lo administrativo y aportar la experiencia que reunimos en la primera administración del 2006, cuando un servidor tuvo la oportunidad de ser regidor y pues echarle todas las ganas. Sin lugar a dudas, las situaciones que se han quedado pendientes, tenemos que darle continuidad, tenemos que dictaminar a conciencia. Obviamente son reglamentos, hay puntos de acuerdo que tienen una trascendencia en la comunidad que deben de analizarse a conciencia y no al vapor. Y pues obviamente que tenemos que darnos a la tarea de sacarlos adelante, sobre todo el PDU, que tiene una trascendencia en el desarrollo de esta ciudad, que no se puede hacer el vapor, tiene que reglamentarse, tiene que proyectarse qué es lo que queremos para los nogalenses, para nuestros hijos, para nuestros nietos, porque la trascendencia del PDU es sin lugar a duda algo muy importante para la ciudad.